Hola, buenos días. Hoy nos dirigimos a vosotros para contaros y explicaros una noticia que para nuestro taller es muy importante. Aprovechando el inicio del año 2020, vamos a hacer una serie de cambios en nuestros modelos de guitarras y sobre todo en el acabado. El acabado más usual que se viene haciendo históricamente en las guitarras, en todo tipo de guitarras y a todos los niveles, es este tipo de acabado que todos conocéis. Es un acabado brillante, es un acabado donde efectivamente el barniz refleja perfectamente la imagen y puede ser un acabado como en este caso en laca de puliuretano o otros tipos de barnices sintéticos. En el año 2014 comenzamos a hacer pruebas con acabados naturales en base a aceite. Los resultados fueron excelentes, tanto a nivel acústico como a nivel estético. Aquí tenemos algunos ejemplos, en este caso nuestro modelo SET. Nuestro ánimo, con este cambio que estamos haciendo en estos momentos, evidentemente tiene un doble sentido. En primer lugar, dejar de utilizar unos productos que entendemos que son nocivos para el medio ambiente y ayudar y aportar nuestro pequeño grano de arena a la conservación de este planeta. Por otro lado, también, evidentemente, esto redunda en un problema de salud. Por lo tanto, también conservar un poco más nuestra salud dejando de utilizar estos productos. Y evidentemente, otro factor extremadamente importante es la mejora de la calidad de nuestros instrumentos. Este acabado en base a aceite tiene varias ventajas. Una de ellas es la estética. Tiene un brillo natural. Además, del brillo natural, conseguimos, en su aplicación, reducir el espesor de material sobre el instrumento. Aumentando de forma significativa la capacidad de vibración de la tapa y, por tanto, del instrumento, mejorando y aumentando el volumen del sonido de la guitarra. Esta terminación en base a aceite es una terminación aplicada totalmente de forma artesanal, completamente hecha a mano, a muñequilla, y según las antiguas tradiciones que se han utilizado en la confección de instrumentos artesanales. En resumen, desde nuestro taller, queremos seguir realizando los mejores instrumentos posibles. Además, nos interesa y estamos muy preocupados por la conservación de nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!